¡Suscríbete al canal! ¡Poseidon, la saga de... Bueno, no interrumpimos Atena A ver qué tal nos va en esta saga Cada vez somos mejores peleando Atena se ve más larga Atena se vio medio lenta porque le hubiera dicho Sí, está bien, así es que tengo que caminar Y cuando Poseidon le gira por allá Le daba un golpe con su cetro y ya listo Se acababa la saga de Poseidon Bien, no hay desafíos Es solo un video Así que vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tenemos títulos y a ver si sacamos en el segundo combate la clasificación S. ¡Oh, Dios. a pelear con sella este doradito bueno ahora aquí la cosa es que como como el poder no depende de la armadura la protección depende de la armadura pero el poder depende del cosmo es una tontería pero como se murió o si ya dorado que lo desbloquemos que lo desbloquemos y no para su compra y ese doradito desafío ya somos todos unos expertos en cintos ella ya está no 喜ぶのはまだ早いお前がいかにコスモを高めようとマンモスピラーを破壊することなど 喜ぶのはまだ早い o前がいかにコスモを高めようとマンモスピラーを破壊することなど y y y y y ¡Hoy de ceniza! ¡Lad de ¡Nooo! ¡No! ¡Dame es que se tenga que aceptar ahora, a mi compraände a Dios. Yo ¡Socará! ¿Qué es eso!? ¿Qué es K!! Takes a ¿Soc Denizan queNERA hay una leña que alimenta el PROU祂 a dedicado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡G-v ощ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡J-verde, lo que nos gewordenamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esta color de la Catedral! ¡No, no solo Catedral! ¡Así que incluso Andromeda, como una que los anteros de la Catedral se venden como una acción con un fin de color de la Catedral! ¡Claro que no hay nada de decirlo! ¡Llegas a! Ahora recordemos que Shun, su traje se logró adicionar el blanco y una rocita, rocita y el ánimo. ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¿Cuándo vas a ver Nebula Change? Pues cuando lo saqué, con el otro control, yo contra yo mismo. ¡Vamos a ver! ¡Pégale, pégale! Un mérito poder. Y le damos una cortecita. ¡Cómelo, me golpeé con más! Ahora podemos hacer golpes más largos. ¡Debrado! ¡Debrado! ¡M�…. ¡Oh, maldita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya quiero verlos que me llevo tanto! ¡Ah, si! Todo Chaza Todo Chaza nos despedimos de este video ¡Ah, me quejo, me quejo! Voy a llorar Un poquito, ¿no? Si, 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 bueno, a ver ¡Tiririrín! ¡Tiririrín! ¡ факt! ¡ ¡Tirirín! 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 ¡Ariagat 77% de utilidades! ¡Tirirín! ¡Tirirín! ¡Ayúse! ¡ Juanma él! ¿S、Skiura? ¿Por qué te ha ido a la defensa de la defensa de la defensa de la defensa de los truces? ¿Cómo es lo que te da? Como es lo que te ha hecho, te lo que hiciste en la vida, lo que te ha hecho, también, me ha hecho en la vida. ¿Todo a la defensa de la defensa de los truces? ¿Puedo? Si te da, no te da, no te da. No te olvides de olvidar ¡Skyla! Adiós Cintos